Con bailes, actividades deportivas y recreativas se llevó a cabo el Día del Médico Veterinario en Huracán Las Minas, donde se hizo una articulación entre las instituciones del buen gobierno, el Inatec y la Universidad Huracán para hacer un merecido reconocimiento a los estudiantes de medicina veterinaria y técnicos veterinarios de la región. Y ahí ha estado la Universidad Huracán dándonos ese acompañamiento. También hemos tenido el gran acompañamiento de la Universidad Huracán con el Ministerio de Salud para la vacunación canina. Esta carrera de medicina veterinaria no la podemos minimizar. Es una carrera amplia, es una carrera bonita, que se trata de la salud animal, que se trata de la comunicación, de la interacción del médico veterinario, del zootecnista con los animales. La primera vez estamos celebrando el Día del Veterinario y la veterinaria acá en este recinto, pero esta fecha ya estaba instaurada hace años, ¿verdad?, por nuestro gobierno, decretado por nuestro gobierno, esta celebración, este día, conmemorar este día. Para nosotros ha sido algo muy bonito, muy importante, realmente resaltar este día, porque de esa manera también aportamos a ese desarrollo del país. Sabemos que los veterinarios no solamente están aportando a curar al animal, pero este mismo, este animal que está en buenas condiciones, aporta a la producción, aporta a la economía del país. Para Huracán significa seguir por el camino correcto, con la idea y el objetivo de fortalecer los procesos de, primero, de formación del recurso humano, y segundo, para aportar con mayor intensidad a la sociedad, sobre todo en seguridad alimentaria, que es uno de los objetivos del milenio. En los países americanos, la primera escuela se fundó en México en 1853, con el nombre de Escuela de Agronomía y Veterinaria. Luego siguieron otras. En Nicaragua se abrió un 5 de junio de 1961. Entonces, hablar de estas carreras es una de las más importantes, una que viene complementada a diferentes otras carreras, porque tenemos el agroforestal, el agrono, tenemos el sostenista, pero nos hacía falta quien atendiera a estos animales, porque estos animales también se enferman, igual que nosotros, igual que los seres humanos. Tenemos el sostenista, pero el sostenista le da manejo y tiene algunos conocimientos básicos de medicina, pero el especialista es el médico veterinario o el técnico veterinario. El gobierno de Nicaragua, desde las universidades y el Tecnológico Nacional, asegura la formación profesional de los médicos veterinarios en la costa Caribe. Desde Ciuna, les informó José Garth. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.